Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna en el cielo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Séptimo día, edición Pandemia. La pregunta es, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Bien? Guardamos el distanciamiento, tenemos las conductas, concentración. Han subido mucho los casos últimamente y el gobierno provincial está evaluando si seguimos así con la cuarentena como está ahora o con las limitaciones que tenemos ahora de aperturas. Lo mismo el gobierno nacional en su forma, en el AMBA, lo que tiene que ver con el conurbano y la problemática en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a hablar con un líder político, es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches a usted, a su equipo y a toda la audiencia. Usted ha sido un crítico fuerte de cómo se ha manejado en Buenos Aires, cómo ha manejado el gobierno nacional, el tema del confinamiento, las restricciones a la actividad económica fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo lo está viendo en este momento? Bueno, sostengo que hubo un error original que fue cuando entró la gente que venía de afuera, ¿no? Ahí, sin dudas, ustedes recuerdan que en enero se menospreció el tema a partir de la primera semana de enero. La Organización Mundial de la Salud dijo que teníamos una pandemia y la Argentina, el gobierno argentino y el ministro de Salud señaló que era algo que no iba a llegar a la Argentina, que nos quedáramos tranquilos, que era una gripe como cualquiera y así sucesivamente, donde en distintas ocasiones se minimizó el problema. Hasta el 8 de marzo, que murió, creo que fue el 8 de marzo, la primera persona con coronavirus, ¿no? Y ahí el gobierno varió hacia el mensaje un poco de, no, bueno, tenemos que tomar medidas, empezó a tomar el tema mucho más en serio y el 20 de marzo cerró, 10 días, 12 días, ustedes recuerdan. Pero la verdad que, ¿qué hicieron otros países al principio? Algunos no actuaron bien, otros, el hemisferio norte no es lo mismo que el hemisferio sur, a nosotros nos dieron tres meses de ventaja la naturaleza, y otros países que tuvieron esa ventaja como nosotros, o Israel por ejemplo, cerró y todos los que llegaban, todos hacían 14 días de cuarentena, y cerró en los aeropuertos, pero no cerró los aeropuertos, digamos, llegó la gente y todos fueron alojados, separados, testeados. Como aquí en Mendoza, así se hizo en Mendoza. Como aquí en Mendoza, lo que pasa es que ya había entrado gente en esos tres meses en Mendoza anteriormente. Claro, venían por todas las vías. Venían por todas las vías. Entonces, la falta de cierre del Estado Nacional al principio generó que ingresara y que luego fuera ya descontrolado. Y ahora circula en ambas y en algunas provincias, circula el virus y el único remedio que ha encontrado el gobierno ha sido la cuarentena cerrada. Entonces, la cuarentena cerrada es para países europeos que tienen ahorros o países desarrollados que tienen ahorro, que tienen financiamiento y que tienen moneda. La cuarentena cerrada para Argentina es más compleja porque el peluquero, el cuentapropista, el empresario que no tiene ahorros no puede cerrar 60, 90, 100 días. El restaurante no puede cerrar si no tiene ahorros y así sucesivamente. Sí, muchos han cerrado. Y aquí en Mendoza, si usted tuviera alguna participación o pudiera darle un consejo al gobernador, ¿cómo seguiría? ¿Así como está? ¿Cree que está bien? Yo lo veo a Rodolfo Suárez, al gobernador, que siempre ha buscado el equilibrio entre cuidar la salud y la economía, con las pocas herramientas de política económica que tiene el Estado provincial. El Estado provincial en materia económica depende de la nación, no solo por los recursos fiscales, sino porque los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado nacional. Yo lo veo bien, lo veo muy cuidadoso, muy equilibrado entre ambas cosas, lo veo realmente como un estadista y lo ha ido manejando con mucho criterio, él y su equipo. Hoy los hospitales están preparados para eso, estaban preparados y siguen estando preparados para enfrentar esta pandemia. Y la disparada de casos, no tengo una información fina porque no estoy al frente del gobierno, pero por supuesto interactúo con el gobernador, me cuenta los principales temas, hoy día no he hablado, pero ayer hablé. Y la disparada de ayer tiene muchísima explicación. La de hoy aparentemente son menos casos, por lo que he entendido. Y yo creo que no hay que alarmarse y no hay que meter más miedo, el tema ya está, si se cometió un error en el Estado nacional fue al principio, ahora hay que ir viendo cómo se sale de esto y no se mata la economía. En eso están. ¿De qué hablaron con el gobernador? ¿De esto específicamente? ¿O la relación con la nación que no viene bien? ¿Los recursos para Mendoza vienen muy flojos? No, bueno, eso hablamos habitualmente. La verdad que trato de no invadir porque tiene una agenda muy activa con la pandemia, muy meticuloso para seguir las cosas, Rodolfo. Pero sí, por supuesto, repasamos todos los temas, los temas de la relación con la nación y repasamos, me ha comentado su preocupación por la situación sanitaria. Siempre lo veo muy preocupado y muy sensibilizado con tener ese tema controlado, muy activo al respecto. Habló con el presidente, le planteó esto de Mendoza específicamente, lo hizo... Sí, por supuesto. No como diputado, sí, o como diputado también, ¿no? Pero, digo, es presidente de la Unión Cívica Radical, dicho sea de paso. Claro, la reunión fue con legisladores. Miren, presidente, exacto, tuvimos una reunión de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, nueve de nosotros, las autoridades legislativas, etc., los líderes parlamentarios, con él y con otros dirigentes del Frente de Todos. Le planteamos nuestra predisposición y que queremos acordar una salida, porque la economía está sufriendo muchísimo. Venía mal la economía y ahora está bastante peor. La cuarentena afecta a la economía, no hay que desconocer ese tema. Y le ofrecimos buscar un acuerdo, porque la verdad es que creemos en que con acuerdos se va a salir. ¿Y él cómo recibió? Le hicimos una serie de planteos. La reunión fue un poco tensa, creo yo, ¿no? Sí, se pasaron facturas. Sé que no le gustó el tema de Daniel Gutiérrez. Exacto, nosotros creemos que hay discriminación, muy flagrante con respecto a Mendoza. Él dijo, yo no pude rebatir, que Mendoza ha recibido 16 mil millones, la verdad que es una cifra que no... Es decir, acá concretamente el registro público, el Ministerio de Economía de la Nación, informa las transferencias a provincias, está ahí en la página. ¿Dónde se quedó el dinero entonces? Si son 16 mil, no se están debiendo bastante. Y esos 16 mil millones, en realidad, me imagino que deben contar los ATP, a las empresas, los IFE, en los montos de coparticipación. Pero entonces, si Mendoza recibió 16 mil, habría que preguntarse cuánto recibió la provincia de Buenos Aires, cuánto Santa Fe, cuánto Córdoba, o provincias más chicas. Entonces uno puede hacer una comparación. Exacto. Para comparar, deberíamos comparar peras con peras, no peras con manzanas. O sea, concretamente la provincia recibió, de los 120 mil millones, de los 60 mil de préstamos que le hace la Nación a las provincias, recibió 1.900 millones. Claro, ya habían anunciado... Y Pumán recibió 6 mil. Sí, exacto. Eso es el registro público, no se puede decir una cosa por otra. Pero cuando él dice eso, ¿ustedes le pueden rebatir, se puede dialogar o es escuchar como pasó con Santiago Cafiero? No, no se puede porque él habló al último y cerró la reunión. No es un diálogo de iguales como es este que estamos teniendo usted conmigo. O sea, donde usted pregunta, yo respondo, usted repregunta, yo respondo. Si yo fuera presidente podríamos hacerlo, pero bueno, falta por ahora. Bien, entonces queda así casi en dos monólogos, ¿no? Pero el acuerdo, ¿se puede lograr? Eso es importante. Mire, yo creo que Alberto Fernández es un presidente legítimamente elegido por los argentinos, con el 48% de los votos, en el marco de la Constitución, empoderado porque le dio poder al pueblo, pero también está condicionado por su alianza de gobierno. El peso de Cristina es muy fuerte en ese gobierno y todos estos hechos, las declaraciones de Ebe de Bonafini criticándolo, la de Cortiña Soy, la de distintos líderes sociales enturbiando más la discusión, peleándose entre ellos como Grabois con De Vido. Y así están generando un clima de conflicto al interior del frente de todos. La verdad es que nosotros queremos no ayudar a Alberto Fernández, que por qué no ayudarlo, sino ayudar al país en buscar un acuerdo. Una agenda de temas sustanciales. Una agenda de temas. Nosotros tenemos que tener equilibrio fiscal, circulación de la moneda razonable, una política exterior sensata de conexión con el mundo, un arreglo con la deuda externa del país. De hecho, apoyamos la ley y estamos apoyando las gestiones. Nosotros tenemos que buscar que la Argentina tenga una economía sana. Y la verdad que los casos de éxito, Carlos, en democracia, son los que hay acuerdo entre gobierno y oposición. Así que los países que están viviendo en democracia y que les va bien en la economía, son todos países que el gobierno y la oposición tienen acuerdos mínimos. No discuten los márgenes de eso, pero están de acuerdo en el equilibrio fiscal, están de acuerdo en la circulación de la moneda, en el tipo de cambio, están de acuerdo en los arraseles externos, en su política exterior, en las importaciones, en las exportaciones. Los principales fundamentos de la economía se están de acuerdo. ¿Y hay algún presupuesto mínimo como para arrancar con algún acuerdo? Yo creo... ¿O queda como eslogans o expresiones de deseos? Bueno, por mi parte yo estoy convencido de trabajarlo desde el radicalismo nacional, el resto de las fuerzas veo que también, pero veo que el gobierno tiene un problema acerca de la orientación. Y este gobierno y la situación nos va a poner a prueba si el acuerdo es real o puro palabrerío en cada una de las herramientas que el gobierno está planteando. Por ejemplo, el gobierno está anunciando una moratoria que tiene que pasar por el Congreso. Esa moratoria beneficia a una empresa, a algunas empresas en particular, que retenían recursos en la venta de combustible y algunos del juego, algunas empresas del juego, de los nuevos impuestos al juego, el juego online y demás. Nosotros creemos que no es buena una moratoria para esos sectores, para nada. Y nos gustaría que la sacaran del medio de esa discusión. Y dos, nos gustaría que esta moratoria premiara a los cumplidores. Es decir, al que esté al día con los impuestos el 30 de junio, y yo presenté un proyecto del cual soy coautor con Hugo Romero, un diputado de Córdoba. Los dos hemos presentado un proyecto donde queremos que tenga un premio fiscal para pagar los futuros impuestos, los que estén al día, el 30 de junio del 2020. Y se lo estamos proponiendo como... Si ellos lo aceptan y aceptan sacar esta moratoria de los impuestos al juego y demás, nosotros estamos dispuestos a votar íntegramente esa moratoria. Ahí se ve un acuerdo. ¿Se entiende? O sea, pero si no se aceptan estas cosas, cosas concretas, entonces el discurso del acuerdo es un discurso medio vacío, ¿no es cierto? Bueno, y temas como, por ejemplo, la ayuda al sector turístico, ¿lograron algún acuerdo? Bueno, ahí tiene un punto. Sector turístico, que en Mendoza es clave. También soy el autor de la Ley de Emergencia Turística que le da beneficios fiscales a la hotelería, a los restaurantes, al transporte turístico, a las agencias de viaje, a los guías de turismo, a todos los que no pudieron trabajar en estos tres, cuatro meses y que no van a poder trabajar por el resto, por varios tiempos, se le da una ayuda fiscal que consiste no en darle dinero, sino en prorrogarles en algunos casos impuestos para pagar cuando empiecen a trabajar o quitarle impuestos por todos los meses que no trabajen. IVA, ganancias. Claro, le da un oxígeno financiero, de todos modos. Exacto. No se le da plata porque no la hay, porque no queremos que el gobierno siga emitiendo, 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 porque eso tarde o temprano se puede pagar con inflaciones altas y más perjuicio para el pueblo argentino. Pero sí, creemos que beneficios fiscales, dejar de pagar impuestos a esas empresas, le permite un desahogo para no quebrar. El turismo mendocino, que es bastante representativo de buena parte del turismo argentino, la mayoría son empresas familiares en el Valle de Duco, en San Rafael. Sí, emprendedores. Exactamente, ¿no? Y acá en el Gran Mendoza, restaurantes y demás. Y la hotelería tiene, qué sé yo, algunos hoteles de Mendoza tienen 700, 800 empleados y están cerrados. O sea, es una cosa impresionante. La caída de los vuelos que nos trajo tantos beneficios a Mendoza durante los últimos cuatro años que aumentamos en vuelos y demás y mucho turismo brasilero fundamentalmente que venía a las bodegas, que comía en los restaurantes, que dejaba muchos dólares y dejaba mucho empleo, porque la verdad es que... Ya no tenemos a LAN, por ejemplo, hemos perdido conectividad. Exactamente. Bueno, tengo que ir cerrando el programa, Alfredo. Pero es preocupante. En eso tampoco nos hemos puesto de acuerdo porque el gobierno no quiere dar beneficios fiscales a esos sectores, ¿no? Claro. Bueno, va a ser difícil, pero hay que intentarlo, no hay otra, ¿no? Que no significa concesiones. Significa, bueno, acordar, buscar puntos en común, ¿no? Creo que teóricamente es posible, teóricamente. Gracias por estos minutos. No, por favor, un saludo para todos ustedes. Gracias, sí. Hasta luego. El diputado nacional por Mendoza, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Alfredo Cornejo. Bueno, la invitación para mañana. Estamos en Iguil, a las 13. Esto es mediodía. Y el miércoles próximo, nuestra edición pandemia de séptimo día. Una edición reducida. Lleguen tratables. Gracias a todo el equipo de producción. Quédense en la pantalla de Canal 7. Hasta luego. Solo Dios sabe que es el séptimo día. El abismo y la luna en el séptimo día. No descansaré.